Azul Líneas en el mar Que profundo y sin domar Acaricia una verdad Y tú No lo pienses más O te largas de una vez O no volvés nunca hacia atrás Se dejaba llevar Se dejaba llevar Por ti No esperaba jamás Y no esperas si no es por ti Nunca la oyes hablar Solo habla contigo y nadie más Nada puede sufrir Que él no sepa solucionar Que él no sepa solucionar Que él no sepa solucionar Son saludo